Ahorita, mire, vea, venga a ser cali para que vean Ahorita, mire, vea, pose la perra para que vean Muevela, muevela Salud Nueva, nueva, nuevamente. Ahorita a ti te vea Que se te alimaran que vea Ahorita a ti te vea Que se te alimaran que vea Quería que te cantaran Cali te canso y te cantaré Después que pasara te rías La lumba así de todo es Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Porque la tibia es un tecari Tiene un sabrosura Sal, sal Porque mueve la cintura La tibia es un tecari Tiene un sabrosura Sal, sal Porque mueve la cintura ¡Vaya Colombia! ¡Nicirrumba! ¡Demigo! ¡Nicirrumba! 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 ¡Nicirrumba!